Música Quiero la voz, la voz de esa mulata y un trombón Morir en tiempo de sol, bendición Canela, canela tu voz, la guillera Bañada en fragancia de rosa rosón Tu campo en bullicio, en barrio y en sol Será mi dulce oración, goza abuela Oye Juanme ¡Gracias! 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 Yo requiero en tu vida de error, que aceptan la razón de tu inspiración, que no me diga el corazón. ¡Ven, no! Quiero alegría, quiero trapacilón, no quiero llanto, tristeza y dolor. Y mientras dicen que yo fui buen cantor, que me digan por las mujeres del amor. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¡Adiós, mi amor! 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 ¡Adiós, mi amor!